Pienso en ti Creo en ti Inagotablemente en ti Como tú Que confiaste en mi saber Creo en ti Solo en ti Y despertar a tu lado Cada amanecer Hacer rodar mis labios Sobre tu piel Creo en ti Estoy en ti Desesperadamente en ti Y hasta hoy He aguantado sin hablar Estoy en ti Solo en ti Y despertar a tu lado Cada amanecer Hacer rodar mis labios Sobre tu piel Y despertar A tu lado Cada amanecer Hacer rodar mis labios Solo en ti 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 Gracias.